Por ella las puestas de sol y las madrugadas Por ella los sueños de amor y las noches amargas Por ella las palabras bellas, las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar, cada sentimiento Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas por mí derramadas también las caricias Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella las desolaciones y mi alegría Suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria Todo lo que no se puede decir con palabras Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo La 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 la... La 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 la...